Estamos constantemente expuestos a insumos críticos y ahora es más intensa la situación con el asunto del coronavirus, que el mismo Instituto Louis Pasteur de Francia nos indica la gran similitud al 80% con el virus del SARS, lo que implica manipulación y diseño a nivel de laboratorio. Me paso las horas investigando en mi oficina desde mi computadora las estadísticas mundiales, su actualización día con día y las medidas de precaución que se recomiendan en todos los países. Ahora quiero darles mis recomendaciones. Muy importante, reforzar el sistema inmuno. ¿Cómo reforzamos el sistema inmuno? Hablemos de tres insumos, los más importantes. Primero, alimentos. Necesitamos incrementar el consumo de frutas y verduras crudas por las enzimas vivas hables que contienen. Necesitamos eliminar carbohidratos refinados que son azúcares y harinas, lácteos y aceites fritos, dado que estos dañan a los glóbulos blancos que precisamente forman parte del sistema inmuno. Necesitamos hablar de cómo manejamos nuestras emociones. Tesla nos decía, si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Pánico y miedo tienen una frecuencia muy densa que nos impacta y no estamos acostumbrados a manejar apropiadamente nuestro estrés para lograr esa paz que necesitamos en nuestras vidas. Les recomiendo la técnica de respiración, que es la que yo uso. Le llamo cuatro por cuatro. Consta de cuatro fases que son inhalación, retención, exhalación y espera. Y se hacen durante cuatro segundos cada una. Con esto es increíble la manera en que uno se centra y se tranquiliza. Hablemos del uso de la atención. Estamos hablando de la mente. Recuerden que hay verdades inverosímiles y mentiras verosímiles. Entonces busca toda aquella información que le va a dar un valor agregado a tu vida. Y retírate de toda esta información que genera pánico, miedo, vibración densa que realmente te reperce las tripas. Busca información confiable. Considera los alimentos que no te pueden faltar para no contagiarte. Estamos hablando de alimentos que contengan vitaminas A, D, E y K. Y todo el complejo B. ¿Y saben de qué estamos hablando? Frutas y verduras. Y al hablar de frutas y verduras quiero hacer una recomendación muy especial por vegetal de hoja verde, frutas y verduras cítricas, frutos rojos, setas y champiñones, aceite de coco por el ácido láurico que contiene, ajo y cebolla, jengibre y cúrcuma con su pellizquito de pimienta para potenciarla. Y siguiendo estas recomendaciones vas a potenciar tu sistema inmuno, lo que te dará una ventaja para tolerar esta situación del coronavirus.